Hace mucho tiempo cuando inicié mi canal, hace bastante rato atrás, fui el primero en hablar de Irumakun en Youtube, de hecho fue la primera review que salió de esa Y la gente me lo agradeció bastante, con muy buenas visitas, bastante likes y bastantes suscriptores que me ayudaron de hecho en aquel momento Fue así como empezaría así una saga bastante grande en mi canal con videos de Irumakun y que al día de hoy todavía no se acaba Porque aún nos falta tratar muchísimos temas de Irumakun y todavía sacar muchísimo más videos de todo ese grandioso manga y de todo ese grandioso anime Pero aparte de todo esto, hubo una parte esencial que en aquel momento yo decidí dejar de lado y fue que en mi primera review de Irumakun Yo mencioné un juego de Play 2 que a día de hoy también se puede encontrar en PCP y en DS, pero bueno ese no es el tema Yo mencioné un juego que la gente en verdad me preguntaba bastante en los comentarios del canal Y la gente llevaba años y años preguntándome la misma cosa y es muy extraño Porque yo mencioné muchísimas veces durante ese mismo video de que juego me estaba refiriendo yo De hecho les había recomendado muchísimo el jugarse ese juego muchísimas veces Pero la gente simplemente seguía preguntando y preguntando ¿Cuál es ese juego de donde sacaron Irumakun? Y yo te decía ¿Cómo es este? Maldita sea Pero aún así a pesar de que yo me muestre de una manera, en cierta manera un poco enojado La verdad es que no es así, para nada De hecho era una mezcla entre alegría y frustración Porque yo a pesar de que le decía a la gente Mira, era este juego, es este juego bien bonito de Play 2 La gente seguía sin entender que era ese juego de Play 2 Con el tiempo simplemente me fui olvidando de responder esos comentarios Y bueno, eso nos lleva al video de hoy Hoy te voy a hablar de un juego el cual básicamente parece que inspiró a Maldita Irumakun Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal De que las redes con mundo y les mando solo a nivel dios Pero esta vez, nivel dios de los demonios Y a aparecer también un poco de los juegos de Play 2 En fin, vamos a iniciar Verán, el famoso juego del que estuve hablando durante el principio de este video O sea, la principe ¿Tú me entiendes? No, básicamente el inicio de este video es Disgaia Este juego quizás un poco menos conocido de lo habitual Y eso que es bastante curioso que esto suceda Ya que este juego directamente tiene ya 5 partes en el mercado Y de hecho de la parte que te voy a hablar hoy Es de hecho la que inspiró a Maldita Irumakun Pero aparte de eso, es que esa parte le sacaron una versión 2 Y esto es bastante importante Ya que los juegos de Disgaia no suelen sacarle segundas partes Es prácticamente como si fuera un Final Fantasy Cuando un Final Fantasy de repente hacía la nada A los desarrolladores se les ocurre la manera o la grandiosa idea de sacarle una segunda parte O una tercera como fue en el de Lighting por ejemplo Final Fantasy XIII creo que era ese, no me acuerdo bien Pues es que la cosa vendió bastante o que la cosa estuvo bastante bien Sin embargo, es normal que casi nadie se acuerde de Disgaia Porque es un juego de Play 2 O sea, es muy pero muy atrás en el tiempo al día de hoy Yo creo que muy pocas personas realmente lo conocerán Ya que su boom, como dije ya en un inicio Fue directamente en esa saga en el primer juego La gente fue tan insistente que le tuvieron que sacar una segunda parte Y esta segunda parte llegó apenas ya después que iban sacado la cuarta parte de Disgaia O sea, el cuarto juego de Disgaia, perdón Y esto fue durante muchísimo tiempo prácticamente un juego De esos de enterraditos, viste De esos de culto prácticamente Aquí en el área latina por decirlo de alguna manera En el área de España un poco Ya que el juego nunca fue traducido al español Hasta que llegó al DS Creo que ahí sí se empezó a traducir Pero bueno, eso es otra historia Lo importante acá es que en este juego podemos encontrar a un protagonista Que de casualidad se parece un poquito a Iruma Pero es aquí donde hay un cambio bastante importante Ya que si bien Iruma es un ser de luz Es una persona un poco más tranquilita, viste Con ciertos poderes que le acuden mucho más de nivel a su defensa Y no tanto a su ataque Aún así, Iruma no es tanta amenaza Como suele ser este personaje de este juego que te voy a hablar El personaje principal de Disgaia se llama Lahar Y él básicamente es el heredero de todo el inframundo Porque parece ser que su papadito agarró y estuvo por ahí por el inframundo Dando palizas por todos lados Y haciendo crecer muy, pero muy enormemente lo que es su orgullo Su reconocimiento Todo el mundo sabía del papá de Lahar Y todos adoraban el papá de Lahar Todos le rendían culto a ese men Pero una vez ese men desapareció o se murió Básicamente el heredero solamente quedaría para poder gobernar el inframundo su hijo Sin embargo, su hijo de hecho Por alguna estrella razón que no me explico Y creo que esto también lo pueden ver en Marimashita Irumakum Este esperaba directamente a poder volverse muchísimo más fuerte que su padre Para acabarlo eliminando del Face la vida real Y esto también lo podemos encontrar De hecho, inscrito en alguna de las páginas de Marimashita Irumakum Uno de los personajes que más te va a lanzar este tipo de informaciones directamente en la cara Que ya no es directamente acabar con tu papayito O acabar con tu mamayita Sino que directamente es robarse entre sí Es una de las familias que podemos ver directamente a Marimashita Irumakum Un tipo que tiene el pelo negro y que dice Bueno marico, si te dejaste robar por mí es porque eres pendejo Así de simple En mi familia la cosa es así Si yo te robo, eres idiota Si tú me robas a mí, eres tremendo mi pana Eres tremendo genio Eres el papá de los helados Pero directamente Esto también se puede transportar al mundo de Eris Gaia Donde directamente Si tú literalmente eliminas a un demonio de más nivel que tú Eres el dios del nuevo inframundo Mi pana, tú eres dios básicamente Pero eso también trae algunas implicaciones extras Viste Ya que si tú le ganas a alguien más fuerte Pues viene alguien más fuerte que ese que venciste Y te reta a ti Para ver si en verdad tú eres más fuerte que ese Y capaz lo vences Y entonces tú dices Bueno ya le gané el más fuerte de los más fuertes Y viene otro de otro mundo De otro universo Para retarte Para ver si tú eres en realidad el más fuerte de todos los fuertes Pero bueno Y eso es otra cosa Otra característica del juego Que si en realidad te vas a ir a jugarlo Lo irás notando Aquí no nada más podemos notar Un parecido en Eris Gaia En lo que es el personaje principal Ya que ambos dos tienen un peinado muy parecido También los dos tienen literalmente un inicio bastante parecido Ya que uno está destinado a ser el rey demonio Y el otro es un humano que por alguna extraña razón También tiene una profecía donde está destinado a ser el rey demonio Y sí, probablemente muchos de ustedes estarán buscando Bueno y entonces ¿Dónde estaría Clara metida en todo este lío? Y pues diría que más bien Clara es una mezcla Entre las dos chicas que acompañan a este Lajar Durante todo el camino de su reinado Por decirlo de alguna manera Pero si buscas a Esmodeus Directamente hay un personaje que parece medio vampiresco Que podría ir más o menos acuñado A un poco parecerse a ese Esmodeus Junto con otro personaje que también tiene una lealtad bastante grande Hacia Lajar Y que básicamente podrían ser una combinación así Muy parecida a lo que podría ser Esmodeus Digo, Marimashita Irumakum bebe mucho de lo que fue Disgaea En su momento Y eso se puede notar bastante en Marimashita Irumakum En algunas que otras cosas Más no todas Es como en el viaje al oriente occidente Pero en que yo no sé El viaje ese de Goku de China básicamente Eso inspiró a Dragon Ball Una obra bastante buena y que todos disfrutamos Y bueno, así mismo pasa también con Marimashita Irumakum El cual fue inspirado por Disgaea Aunque creo que actualmente Marimashita Irumakum sigue tomando Algunos detallitos extras por allí de Disgaea Entre ellos están los rangos de poder O de nivel Que directamente también puedes encontrar en Disgaea No recuerdo muy bien Si también eran el mismo tipo de niveles Si también eran el mismo tipo Números básicamente Si en uno era nivel 10 Si en otro era nivel 10 también No recuerdo muy bien Pero sí recuerdo que había exámenes directamente Para poder seguir creciendo Y poder tener un nuevo rango En este nuevo mundo Así que sí Los exámenes que están para subir de rango En Marimashita Irumakum También pueden ser inspirados En base a lo que sale allí en ese mundo De hecho Una de las habilidades de este mismo Modeus También aparece en el juego de Disgaea Es una de las habilidades De uno de los personajes más poderosos del juego Y este es un dragoncito Al cual utiliza muchos poderes de fuego Y así Si quieres la habilidad un poco más Conqueta de Asmodeus Hasta cierta manera Hay un personaje que directamente imita A una de estas criaturas muy famosas Mitológicas Que tiene una cola de corazón Y que no puedo decir el nombre aquí en Youtube Porque si no me desmonetizan pa' la mierda Pero sí Hay muchos parecidos entre ambos mundos Y yo creo que si te das un momentico A la idea de poder investigar un poco más Sobre este juego de Disgaea Juntirte un poco más Entre lo que hay allá adentro Podrás encontrar mucho más similitudes En Marimashita Irumakum Y bien Yo te dejo esa información por ahí Ya tú debes meterte directamente al juego Y ya directamente disfrutarlo Y ir comparando las cosas Básicamente Ya digo yo que es simplemente una inspiración Porque como te dije La heart es simplemente un desgraciado Es un sádico Es un demonio Es un tipo muy locochón En cambio En el otro lado tenemos a nuestro Iruma El cual es un tipo bastante más tranquilo Bastante más relajado Y que prefiere mucho más la paz Y yo creo que aquí es el punto más importante Para poder diferenciar a la heart De este mismo Iruma Con la heart tenemos a un tipo Que busca más que nada Pelearse con todo el mundo Porque le gusta la destrucción Le gusta el jijaja Básicamente El Poco de explosiones por todos lados Básicamente En cambio Con Iruma Yo creo que no vamos a tener que poner Esta ropa de hippie Porque al loco ese Le gusta demasiado la paz Y la verdad No es nada malo Pero bueno Ya Yo te dejo aquí la invitación El juego se llama Disgaia Métete por ahí Investigarlo un poquito Te lo descargas por allí De manera legal O como tú quieras De manera lufitesca Básicamente de manera One Piece No puedo decir tampoco Esta palabra aquí Porque así no me lo pueden tomar a mal Y suceder cosas un poco Extrañas Por decirlo de alguna manera Eso del final Ya te queda de parte De tu decisión Yo por ahora Aquí me retiro Si el video te gustó No olvides regalame Por ese mismo like Con el poder de los demonios Y de un jueguito muy especial De Play 2 Obviamente Comparte el video Para apoyar a más personas Y que más personas Puedan enterarse De todo lo que te conté En este video Suscríbete a este canal Si aún no le estás Y también comenta allá abajo Si sabías sobre este juego Si no lo sabías Si fuiste una de las primeras personas Que vio esa primera review Mía de Iruma Kun Hace muchísimo tiempo Que se Yo todo lo que tú quieras Aquí abajo en los comentarios Que al rato Nos leemos Por último Yo soy Enrex No olvides que nos veremos La próxima vez Que se es abrir el portal Al internet Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends ¡Gracias! 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 ¡Gracias!